¡Ay! ¡Qué va! Nuestro amor es una llama Que con nada ella se apaga Nuestro amor es tan inmenso Más grande que el universo Nuestro amor es increíble Imposible que se apague Nuestro amor va a ser eterno Cariñoso y siempre tierno Nuestro amor lo vence todo Nos queremos de ese modo Como nuestro amor no hay otro Nos estamos viendo locos Nuestro amor es una llama Que con nada ella se apaga Nuestro amor es tan inmenso Más grande que el universo Nuestro amor es increíble Imposible que se apague Nuestro amor va a ser eterno Cariñoso y siempre tierno Nuestro amor es una llama Que con nada ella se apaga Nuestro amor es tan inmenso Más grande que el universo Nuestro amor es increíble Imposible que se apague Nuestro amor es tan inmenso Cariñoso y siempre tierno Que con nada ella se apague Nuestro amor es tan inmenso Nuestro amor es una llama Que con nada ella se apaga Nuestro amor es tan inmenso Más grande que es mi beso Nuestro amor es increíble Imposible que se apague Nuestro amor va a ser eterno Cariño soy siempre tierno Ay señorita ilumina ¿Y por qué Dios?